Caracones de colores que en el mar andan andan andando Caracones de colores que en el mar andan andando Y que se arruman por montón por las olas que van pasando Que se arruman por montón por las olas que van pasando ¡Buen Pajé! ¡Marchando! ¡Marchando suave! ¡Eso! ¡Eso sí baila el camarógrafo! ¡Tómale una foto! ¡Oye, Mangua! ¡Hipotecito, ¿qué pasa? Caracoles de colores que en el mar andan andando Caracoles de colores que en el mar andan andando Y que se arruman por montón por las olas que van pasando ¡Que se arruman por montón por las olas que van pasando! ¡Buen Pajé! ¡Marchadito, marchadito! ¡Como besotadito! ¡Como besotadito! ¡Chao, cha! Caracoles de colores que en el mar andan dadando Caracoles de colores que en el mar andan dadando Y se arruman por montón por las olas que van pasando Y se arruman por montón por las olas que van pasando ¡Huepa! Sabroso el aplauso para ustedes muchachos